Yeah, 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 yeah Ladies Instantly Yeah, yeah, yeah Tiene el mejor toto, tiene los pies de toro Compramos buen tater, que hasta menos el nombre Se pone a gemir, me mata, sus padres no quieren los otros Me da por mentirles rato, pero sé que uno me está creyendo Por la cara que está poniendo Con cara dura chico lo que es Te quito el truco y la magia a la vez Chulo pa' que me ve Estamos en guerra pa' tarde comer Carisma es la que no tiene Mami estoy que no me ve Pongo amor y lo dejo caer Mi cara dura chico es lo que es Te quito el truco y la magia la ve Chulo pa' que me ve Estamos en guerra pa' tarde comer Carisma es la que no tiene Mami estoy que no me ve Pongo amor y lo dejo caer Dejo caer percorcer Y a veces me tiez más que Peace, anime, marcha 3 Ries, picante por atrás Street club, quiero más double count Pongo jarabe hasta que no hay Cuento monedas, soy catalán Este ruido final con tu mujer Le manda besitos y se va a quedar Mami dice que relaje Que siempre sufriendo todo el hotel Me dijo quiero ingresarme Pero resisto y que no vea Volcando muñecos de nieve Oye de cantar la sirena Haciendo canciones pa' ti Viajando en tus sueños por fin Mami me gusta correr Vivirlo pa' hacerlo otra vez Las marcas nos regalan mes Las dicas nos dan las botellas Y aunque en verdad me las sé Me ríe y me hago un par de selfies Me tiro del tango a tu ex No le das post Con cara dura, chica, es lo que es Te quito el truco y la magia, lo ves Chulo pa' que me ve Estamos en guerra pa' a tardar de comer Carisma es la que no tienen Mama estoy, qué si es no me ven Pongo moro y lo dejo caer Con cara dura, chica, es lo que es Te quito el truco y la magia, la ve Chulo pa' que me ve Estamos en guerra pa' tardar de comer La misma es la que no tiene Mami estoy que no me ve Pongo amor y lo dejo caer Pongo amor y lo dejo caer